y poder enfocarnos en aquel que ha dado su vida por nosotros y que tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros y que bello recordar a través de los cantos la fidelidad de Dios, lo que él ha hecho y seguramente usted se ha encontrado algunas veces por desiertos y dice aquí no hay agua y se recuerda de Moisés en el desierto y Dios le dijo habla a la roca y saldrá agua y Moisés fue y habló a la roca y salió agua se encontró frente al mar y el ejército de faraón tras de él y vinieron la gente y dijeron para que nos sacaste, para que nos trajiste aquí vamos a morir y va con Dios y le dice Dios que hago y Dios le dice Moisés que te di Moisés, que tienes en tu mano levanta la vara, levanta tu brazo, levanta esa vara que yo te di que es mi poder y haz camino donde no hay camino recordamos, abriste el mar en el desierto y sé que lo harás otra vez que maravilloso Dios tenemos que no importa cual sea la circunstancia por la que en este día estás atravesando hay un Dios que es fiel y él va a cumplir su promesa y va a cumplir su propósito en su vida para gloria de su nombre hemos estado viendo esta carta del apóstol Pedro y el apóstol Pedro escribe la primera carta de Pedro para animar a una iglesia que estaba pasando por sufrimiento y para decirles el sufrimiento no es algo extraño el tema del sufrimiento lo vemos en toda la carta del apóstol Pedro y aquí encontramos varias veces que les habla de este tema de sufrir ahora tal vez esta tarde alguno de nosotros nos encontramos en medio del sufrimiento y Dios quiere darte una palabra de ánimo como le escribió a la iglesia que estaba pasando y esta iglesia no era una iglesia en un lugar era la iglesia que estaba en diferentes partes porque recuerda que dice a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia y todas estas iglesias, todos estos creyentes estaban en todas partes del mundo sufriendo experiencias de persecución y Pedro les escribe, les dice hermano yo estoy acá metido en Roma, preso tal vez pero les escribo para darles una palabra de ánimo y bueno si él estaba pasando por ese tiempo de prueba bajo el emperador Nerón ustedes recuerdan uno de los gobernantes más terribles más crueles que han existido en la historia es precisamente Nerón y ya nadie le pone a sus hijos Nerón o conoce a alguien que le ha puesto a su hijo le voy a llamar Nerón a mi chiquito al perro le pone Nerón pero a sus hijos no le pone Nerón y Nerón era un hombre con una crueldad terrible y Pablo, perdón Pedro está escribiendo bajo el gobierno y dice hermano les escribo esta carta para darles ánimo para que sepan que ustedes están edificados en la verdadera gracia escuche todos los apóstoles Pedro estaba ahí preso en Roma y unos poquitos años después de escribir esta carta Pedro fue martirizado lo mataron, sufrió persecución él sabía lo que es pasar por sufrimiento y escribe esta carta para animar a todos aquellos que hemos pasado o que estamos pasando o adivina que no soy profeta ni le voy a profetizar ni nada pero va a pasar por sufrimiento o ha pasado o está pasando o va a pasar por sufrimiento pero todos experimentamos el sufrimiento ahora déjeme decirle me puse a ver cómo murieron los apóstoles ahí le va cómo murieron los apóstoles Andrés murió en Turquía crucificado Tomás estuvo en Siria y en la India fue atravesado por lanzas Felipe fue arrestado y torturado por un procónsul en Asia Menor Mateo fue apuñalado en Etiopía Bartolomé en Armenia, Etiopía y Arabia y hay varios relatos de que fue asesinado como mártir Simón el Celote se rehusó a sacrificar a los dioses persas y lo mataron Jacobo el hijo de Alfeo fue muerto en Siria apedrado y apaleado Matías el que sustituyó a Judas lo quemaron en Siria Jacobo en Hechos 12 dice que Herodes lo mandó matar por espada y Juan que aún se presuma que murió de viejo fue prisionero estuvo prisionero por la palabra de Jesucristo y dicen que también fue quemado con aceite los profetas de hoy en día piden ofrendas para que no sufran viajando y comprar sus jets para no viajar con los mortales que terrible estamos viviendo una época que nos dice sufrir es malo sufrir es porque estás en pecado escuche la palabra de Dios dice porque a nosotros nos es concedida a causa de Cristo no solamente que creamos en Él sino que también padezcamos por Él el apóstol Pablo pudo decir yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo porque el sufrimiento Dios lo permite para purificar nuestra fe y escuche lea ahí primera de Pedro 5 verso 10 dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después de que hayas que padecido un poco de tiempo Él mismo los que los perfeccione afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria fíjense lo que nos dice esta carta maravilla como que termina esta carta el apóstol Pedro Dios nos llamó a su gloria por su gloria y excelencia y para que nos llamó para que después de padecer un poco de tiempo seamos afirmados fortalecidos este es el propósito de Dios como nosotros podemos vivir y como nosotros podemos ser fortalecidos y afirmados a través del sufrimiento pero vamos a ver tres cosas maravillosas que nos deja la palabra de Dios en este pasaje de primera de Pedro para poder ser afirmados y fortalecidos y establecidos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en este pasaje es decir que si busca primera de Pedro capítulo 5 hoy vamos a terminar primera de Pedro esta carta que le llamados que le llamamos a toda la serie establecidos en la verdadera gracia vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos primera de Pedro 5 comenzando del verso 1 dice la palabra de Dios así ruego a los ancianos que están entre ustedes yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada ya vio ahí el sufrimiento también del apóstol Pedro apacentar la grey de Dios que está entre ustedes cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo echen toda su ansiedad sobre de Él porque Él tiene cuidado de ustedes sean sobrios y estén alertas porque su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistan firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayan padecido un poco de tiempo Él mismo los perfeccione afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos y luego dice por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel les he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual están la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con ustedes y Marcos mis hijos los saludan saludos unos a salúdense unos a otros con ósculo de amor alguien sabe lo que es un ósculo es un beso salúdense salúdense unos a otros con un beso paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo amén vamos a orar padre queremos a ti gracias por esta carta que hemos estudiado juntos señor en la cual tú nos has hablado y nos has animado en medio del sufrimiento nos has alentado nos has dado esperanza nos has aconsejado consolado gracias padre por todo lo que tu palabra hace en nuestras vidas y una vez más oramos para que tú hables a cada corazón en esta tarde oramos y pedimos estas cosas en el nombre del señor jesús amén tome asiento ok como dios nos puede afirmar fortalecer establecer en su gracia escuche primer lugar vea esas palabras que escribe el apóstol en al principio del capítulo 5 dice ruego a los ancianos que están entre ustedes yo anciano también con ellos y luego dice verso 2 apacienten la grey de dios que está entre ustedes sabe como dios nos afirma fortalece y establece su gracia en primer lugar a través de un liderazgo ejemplar en la iglesia en primer lugar a través de un liderazgo ejemplar en la iglesia él dice yo soy anciano también con ustedes y ahora esa palabra anciano dice ruego a los ancianos que están entre ustedes yo anciano también con ellos fíjense esa palabra anciano se utiliza para designar a personas que son espiritualmente maduras y a las que Dios ha puesto como líderes o supervisores en las iglesias y los ha puesto como pastores u obispos la palabra fíjense estas tres palabras que utilizamos muchas veces pastor anciano obispo estas tres palabras significan lo mismo o sea se pueden intercambiar en la biblia a veces significa cuando se habla de un pastor o se habla de un obispo o se habla de un anciano es un líder que Dios ha puesto en la iglesia para cuidar para enseñar para consolar para cuidar del rebaño ahora este entonces básicamente no hay ninguna diferencia entre estas tres palabras ahora lo que hace la diferencia por ejemplo en nuestro caso como la iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock ustedes saben el pastor Alex y tenemos ancianos ahora cuál es la diferencia entre los ancianos y cuál es la diferencia entre el pastor bueno el pastor es el anciano que enseña es el anciano que da la visión y los los ancianos propiamente no el pastor sino los ancianos son los que tienen más labor de más administrativas de cuidado pastoral de este tipo de cosas que el pastor está más enfocado en lo que es la enseñanza lo que es la visión pero los ancianos son los que están más sobre las cuestiones administrativas ahora fíjense que el liderazgo lo que dice aquí importantísimo en el liderazgo un liderazgo ejemplar es un liderazgo que es plural porque ruego a los ancianos yo anciano también con ellos que sucede porque por más santo que sea el pastor por más santo que sea el anciano siempre está la tentación de enseñorearse del rebaño de pensar que yo soy el que hice esta iglesia es mi iglesia yo soy el único que tomo las decisiones y las cosas se hacen como yo digo y hay grandes pastores que han caído precisamente por sentirse los dueños de la iglesia y hace poco un pastor en Chicago de una iglesia muy grande también acaba de pasar por una desgracia porque él se sintió el dueño de la iglesia y acabó mal entonces siempre tiene que ser un liderazgo plural ¿por qué? porque tenemos que rendir cuentas yo le tengo que rendir cuentas a los ancianos los ancianos entre unos a otros nos rendimos cuentas para que nadie haga o aquí solamente lo que una persona quiere dice sino que en un consenso guiados por el señor que es el pastor de la iglesia nosotros caminemos de acuerdo a lo que él quiere y que no estemos como una sola persona que es el dueño de todas las cosas es un liderazgo como plural en segundo lugar es un liderazgo que es colaborador porque también uno de los grandes problemas que tenemos en las iglesias es que tenemos como si fuera el jerarca la jerarquía yo estoy hasta arriba los demás hasta abajo no es colaboración todos en una misma línea porque el único pastor es el príncipe de los pastores que es Jesucristo y todos los demás somos colaboradores en el reino y Pedro dice yo anciano también con ellos yo no les estoy pidiendo que hagan algo que yo no he pasado si los ancianos sufren es porque yo también he sufrido y les voy a pedir que hagan lo que yo también estoy dispuesto a hacer yo no solamente voy a venir a decirles lo que hagan porque yo no estoy dispuesto a hacerlo el liderazgo tiene que ser un liderazgo colaborador porque tiene que ser ejemplo para los miembros de la iglesia y también verso 2 aquí le dice claramente lo que tienen que hacer que alimente y cuide a los miembros un liderazgo tiene que alimentar a los miembros de la iglesia y los miembros de la iglesia se tienen que sentir alimentados o tienen que ser más bien que sentir alimentados porque hay gente que dice es que yo no me siento alimentada y no es porque no se sienta alimentada sino más bien fíjese yo conozco personas maduras en la fe que llegan a decir que ya no se sienten alimentadas le voy a decir por qué pasa eso se llama orgullo espiritual porque en ese momento sientes que has llegado tú alcanzado un nivel que ya nadie te puede enseñar y eso es peligrosísimo porque no hay nada imagínense que yo tengo un doctorado estudiado teología por muchos años y va un hermano a dar la clase no yo no voy a ir a esa clase porque yo ya me lo sé ¿qué estoy demostrando con esa actitud? un orgullo una soberbia terrible ¿sabe qué? él va a hablar la palabra de Dios no es el hermano es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que está hablando tengamos mucho cuidado cuando pensemos que ese hermano ¿qué me va a enseñar? no es el hermano es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo y tenemos que tener mucho cuidado entonces fíjense cómo dice la palabra de Dios que debemos cuidar a la Grey dice no es por fuerza no es una obligación es un deseo que despierta el Espíritu Santo si alguno anhela obispado dice 1 Timoteo 3 es una buena obra pero ahí pone todos los requisitos entonces es un deseo que nace el Espíritu Santo también no es por una paga deshonesta he conocido personas que me dicen pues yo no ahorita no estoy trabajando yo creo que Dios quiere que trabaje en la iglesia what o sea porque no estás trabajando Dios quiere que trabajes en la iglesia escucha revisa todos los apóstoles a los que el Señor Jesucristo llamó que estaban haciendo estaban rascándose la barriga diciendo a ver que me cae a todos los llamó de estando en sus negocios estando trabajando porque trabajar para el Señor no es trabajar porque me hace falta trabajar no es porque estás trabajando y lo que te va a pedir el Señor es si estás dispuesto a dejar tu buena paga tu buen trabajo por venir a seguir al Señor y te va a probar o sea no va a ser pregúntale a Pablo o sea cuando nosotros vemos la carta Gálatas que dice que inmediatamente predicaba Cristo en la sinagoga después se da cuenta que pasaron más de 10 años cuando él fue después de que se convirtió fue a Jerusalén y los hermanos lo mandaron a Tarso y después como 10 años después fue cuando Bernabé fue por él para llevarlo a Antioquía y nadie ve esos 10 años que pasó Pablo primero siendo probado sabiendo que si él iba realmente a predicar el Evangelio por las razones correctas entonces tenemos que tener las razones correctas no es por una paga deshonesta y también dice siendo un ejemplo ahora los pastores son infalibles somos infalibles los pastores no obviamente tenemos fallas pero sabe una cosa aunque el pastor te falle dice aquí que tenemos un príncipe de los pastores y él nunca falla y sabe una cosa nosotros venimos a adorar aquí al príncipe de los pastores y él es nuestro príncipe y nuestro pastor que va a cuidar de nuestras almas es que aunque tengamos un líder que ahora obviamente tenemos que tener cuidado si los líderes o el pastor es un líder que vive en inmoralidad y no se arrepiente es un líder que vive en opulencia y no se arrepiente es un líder que vive en la flojera y no se arrepiente y por ahí dicen ¿cuáles son los peligros de los líderes? la cama lana y dama la cama es la flojera la lana es el dinero y la dama es las mujeres si hay un pastor así tengamos mucho cuidado segundo lugar no solamente entonces nos establece nos fortalece y nos edifica a través de un liderazgo de un liderazgo ejemplar sino en segundo lugar en los versos 5 al 6 comienza a hablarle a la congregación y habla de un tema impresionante que no nos gusta hablar en nuestros tiempos se llama sumisión bíblica y le dice ahí en el verso 5 igualmente ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos ahora yo creo que esta palabra jóvenes aunque se puede referir a jóvenes de edad así como la palabra anciano se refiere a los líderes la palabra jóvenes se refiere más bien a la congregación a los miembros de la congregación y les dice cada uno debemos tomar el lugar que Dios ha diseñado porque tomar el lugar que Dios nos ha para lo cual Dios nos ha diseñado es vital para un buen funcionamiento de la iglesia ahora escuchen cuando nosotros no tomamos el lugar que nos corresponde ¿se acuerdan cuál fue el primer pecado? rebelión desobediencia todo de todos los árboles puedes tomar menos de este y Satanás vino y dijo mira lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como tú es más si tú tomas de eso vas a llegar a ser como Dios no le vas a tener que dar cuentas a nadie salte de orden no te sometas a Dios quítate del orden tú puedes ser tu propio Dios tú eres el arquitecto de tu destino tú eres el único que puede mandar sobre tu vida y escuche esa es la mentalidad que nosotros vivimos en nuestros días no le tienes que dar cuentas a nadie tú vive como tú quieres haz lo que se te pegue la gana tú vive de acuerdo si se siente bien ¿qué? hazlo entonces nosotros vivimos de acuerdo al sentimiento esté bien o esté mal y mis sentimientos son los que valoran si está bien o está mal imagínense nada más en qué sociedad estamos viviendo y escuchen otra vez ya lo dije yo no soy profeta ni mucho menos pero la manera en que estamos nosotros la cosmovisión la manera en que nosotros estamos viviendo de acuerdo a nuestros sentimientos nos va a llevar a un caos emocional moral terrible terrible y entonces lo que nos dice es que todos debemos estar en el orden establecido por Dios entonces tenemos que tomar el orden establecido por Dios y aquí dice el verso 5 los miembros de la iglesia deben estar bajo la autoridad de los líderes de la iglesia los líderes que Dios ha puesto en la iglesia y todos los líderes deben estar bajo la autoridad delegada de Dios entonces los líderes están bajo la autoridad delegada de Dios los miembros de la iglesia están bajo la autoridad delegada de Dios a los líderes de la iglesia pero siempre hay un orden y finalmente es el orden que Dios ha establecido no es el orden que el pastor quiere no es el orden que los líderes quieren es el orden que Dios ha establecido ahora Dios es el que establece el orden y si usted ve la carta de primera de Pedro usted se da cuenta de que constantemente el apóstol Pedro habla de este orden establecido por Dios en el capítulo 2 dice que todos tenemos que estar sometidos a la autoridad ¿por qué? porque sometiéndonos a la autoridad vamos a hacer callar la ignorancia de los insensatos en el capítulo 2 verso 18 dice los empleados debemos estar sujetos a nuestros jefes o a nuestros empleadores y dice Jesucristo es nuestro modelo y se hizo siervo y sufrió por nosotros en el capítulo 3 le dice a las esposas que estén sujetas a sus propios maridos y en el verso 7 nos dice a los maridos que debemos estar sujetos a Dios para tratar a nuestras esposas con honor dándole honor a nuestras mujeres como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de Dios se da cuenta como en toda la carta está ese tema de la sumisión pero habla del tema de la sumisión ahora y a ver quién te hace caso porque a nadie nos gusta estar en sujeción, nos sentimos menor escuche, esto es otra cosa bien importante tu función no es lo que tienes o lo que hagas lo que tienes o lo que hagas no es lo que te da valor tu carácter es lo que te da valor el carácter, Dios ve tu carácter, no ve lo que tienes, lo que haces, tu función y nada de eso ¿por qué? porque hay líderes que buscan posiciones pero no hacen nada no hacen funciones y hay muchos que no son líderes, que no tienen una posición pero tienen función y que preferimos en la iglesia personas que estén cumpliendo una función a personas que estén ocupando posiciones entonces no son las posiciones, es la función y es el carácter de cada uno lo que nos da valor delante de Dios entonces qué tremendo, entonces nunca nos sintamos menos porque no tenemos ropa de marca, porque no tengo un carro del último modelo porque no tengo una casa grande porque a lo que Dios le interesa es tu carácter quién eres, Él te da valor por lo que eres y no por lo que tienes escucha, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y eso es lo que da valor a las personas porque cuando nosotros quitamos el valor de las personas escucha vamos a comenzar a matar niños en el vientre porque solamente es un tejido porque solamente es una masa que se está formando ahí que necesitas extripar escucha, no le puedes quitar la personalidad al bebé en el vientre de la madre porque lo vas a matar porque los alemanes dijeron que los judíos no eran personas entonces había que matarlas porque algún tiempo se dijo que la raza negra no tenía alma entonces podían ser esclavos quítale la personalidad a la gente quítale el valor de persona la imagen de Dios y vamos a destruir la sociedad terrible ¿no? dice humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará entonces no solamente necesitamos tener el orden establecido de Dios sino también tener humildad porque escucha la persona soberbia no resiste sentirse menos que alguien y por eso es que buscan posiciones y funciones pero la Biblia dice claramente ahí en el verso 6 humíllate bajo la poderosa mano de Dios ¿por qué? vea el verso 6 ¿por qué? exalte perdón el verso 5 al final ¿qué dice el verso 5 al final? Dios ¿qué? Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes usted ha estudiado la vida de Pablo la vida de David y la vida de Saulo los dos primeros reyes de Israel Saúl era un hombre que le sacaba la cabeza a todo el resto del pueblo era un hombre apuesto que cuando Samuel lo vio dijo wow este es el rey de Israel y lo puso por rey inmediatamente Saúl comenzó a reunir a la gente la gente lo siguió fue a las batallas comenzó a tener éxito pero un día le dijo este espérame le dijo Samuel espérame yo voy al sacrificio y cuando él vio que la gente se estaba yendo que no se esperaba que llegara Samuel él mismo hizo el sacrificio y cuando llega Samuel le dice locamente has hecho es mejor la sumisión es mejor la obediencia que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los animales Dios ha quitado el reino de ti y Dios lo desechó Dios resiste a los soberbios y Saúl nunca reconoció que se había equivocado ¿sabe qué hizo? le echó la culpa al pueblo ¿yo qué? fue el pueblo el que quiso el que no hizo caso fue el pueblo el que se quiso ir fue el pueblo el que quiso hacer sacrificios yo no tengo la culpa David fue un hombre que cuando fue confrontado con su pecado cayó de rodillas y dijo ten misericordia de mí oh Dios conforme a tus piedades ten misericordia yo fui formado en pecado y en pecado me concibió mi madre señor por favor ten misericordia lábame con hisopo y seré limpio David cayó vean el salmo 51 el salmo 32 David cae en un arrepentimiento sincero con un dolor de corazón y maravilloso escuche Saúl un hombre soberbio David un hombre humilde Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes en tercer lugar entonces ya vimos déjame hacerte una pregunta para hacerla para poder hacer personal la aplicación estamos aprendiendo acerca de la soberbia y de la humildad sabes reconocer cuando estás en un error puedes reconocer cuando te equivocas o siempre los demás tienen la culpa analiza esa porque ahí te vas a dar cuenta si eres soberbio o si eres humilde porque si tú no sabes reconocer cuando te equivocas eres que cuando sabes reconocer cuando te equivocas y pides perdón eres humilde Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y finalmente la tercera cosa que vemos aquí de parte de Dios como podemos nosotros ser afirmados fortalecidos y establecidos ya vimos por el liderazgo ejemplar ya vimos que es por la sumisión bíblica y en tercer lugar es por la dependencia a Dios escucha mientras el orgullo hace que dependamos de nosotros mismos la sumisión hace que dependamos de quien de Dios cuando puedes depender de Dios ¿sabes cuando puedes depender de Dios? siempre siempre tenemos que depender de Dios pero aquí dice algo maravilloso en el verso 7 dice echa toda tu ansiedad sobre de él porque él tiene cuidado de ustedes cuando tú estás pasando por ansiedad cuando tú estás pasando por sufrimiento cuando estás pasando por preocupación y creo que todos nosotros aquí sabemos lo que es la preocupación todos nosotros aquí sabemos lo que es la ansiedad ¿sabe por qué? porque el doctor Gary Collins dice lo siguiente dice que entre los problemas emocionales que enfrentamos los hombres los desórdenes de ansiedad tal vez sean los más crueles y por cuáles pasamos por fobias por pánicos por preocupación por estrés por temor todos estos son sentimientos que todos que son comunes en nuestra vida y que pasamos todos los días ¿sabe que estos sentimientos de preocupación de pánico de estrés te roban la paz? te provocan trastornos emocionales pero también físicos y mentales ¿por qué? porque cuando estás preocupado constantemente cuando estás afligido constantemente cuando estás bajo estrés constantemente te roba la paz y te roba la salud y las personas que viven preocupadas escucha son más propensas a sufrir depresión alta de ataques al corazón de embolias de úlceras de cáncer y de enfermidades digestivas ¿ya te preocupé? ándale para que estemos preocupados pero mira lo maravilloso cada uno de nosotros hemos pasado por estrés por aflicción por el miedo nos paraliza la preocupación nos paraliza la duda nos pone que vamos a hacer pero lo que dice aquí es algo maravilloso dice echa toda tu ansiedad sobre de él y esa 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 palabra echar ahora que fuimos a Tampa a una convención de los líderes cristianos allá en Tampa volamos por Spirit para que nos saliera un poco más económico entonces usted sabe que en Spirit para no pagar maletas y todo lo demás entonces puse todo en mi en mi backpack y al principio me fui ligero pero de regreso nos dieron una carpeta un binder de este tamaño nos dieron como cinco libros de pasta dura nos dieron notas entonces mi maleta que iba así se hizo de este tamaño venía yo en el aeropuerto con esa cosa caminando con una garga pesadísima y estaba ya ahí viene el trenecito que te lleva ya para salir aquí en Atlanta entonces se abre la puerta y entro como en el metro Pino Suárez cualquiera que vive en el DF dice con razón se me dio metro Pino Suárez y lo primero que hice fue sacar esa cosa y aventarla por allá escuche es lo que dice la palabra de Dios estamos cargados de ansiedad estamos cargados de preocupación estamos cargados con tanto dolor vergüenza culpa y ahí vamos por la vida cargados y cargados y cargados y el Señor está esperando y te dice echa tu carga sobre de mí porque yo tengo cuidado de ti esta tarde sabes que podemos hacer trae tu carga delante del Señor y sácala y aviéntala y dile Señor muchas gracias porque tú estás dispuesto a llevar mi carga y el Señor Jesús te dice ven a mí todos los que están trabajados y cargados yo los haré descansar lleva mi carga mi yugo sobre ti porque mi carga es fácil es ligera mi carga el Señor te invita a llevar una carga que es ligera a la que tú estás llevando no te gustaría intercambiar esa carga de sacar toda esa preocupación tal vez esta tarde tú estás preocupado por el trabajo tal vez esta tarde tú estás preocupado por las licencias tú estás preocupado por mire no se necesita mucho para estar preocupado así de simple ustedes saben por qué los elefantes viven muchos años no se preocupan por el peso ellos no están viendo qué comí comí tamal a ellos no les importa son vegetarianos de todos modos echa tu carga delante del Señor y otra cosa que nos sucede cuando nosotros que Dios quiere que hagamos para que podamos para que podamos ser edificados para que debamos ser afirmados y establecidos tenemos que depender de Dios cuando sufrimos ansiedad pero también podemos defender de Dios cuando somos atacados fíjense lo que dice en verso 8 estén alertas y tengan mucho cuidado porque su adversario el diablo está como un león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar entonces cuando estás distraído con tus preocupaciones cuando estás distraído con tus ansiedades con todo eso abres la puerta para que el enemigo como un león venga y te devore y escuche él va a saltar tu mente con dudas va a traer mentiras traerá más preocupación vas a comenzar a pensar que nadie nadie te quiere que tú estás sobrando en este mundo que para qué estás aquí y comienza toda una lucha en la mente y comienzas a tener aflicción y presión y fricción con personas porque siempre cuando estamos afligidos alguien tiene que ser el culpable ¿por qué? porque como soy tan humilde de verdad que yo no tengo la culpa todos los demás tienen la culpa el diablo viene y comienza a hacerte pensar que eres la víctima y te comienza a decir cosas salte de la iglesia te comienza a decir cosas de quítate la vida te comienza a poner pensamientos de que tú no vales nada te comienza yo creo que José Alfredo Jiménez andaba bajo presión cuando escribió no vale nada la vida la vida no vale nada se empieza siempre llorando y así llorando se acaba por eso es que en este mundo la vida no le crea es el diablo ese es el diablo aquí como decía un predicador bunch of hiddens aquí nomás pero escuche el diablo va a tomar cualquier oportunidad que tenga para venir con sus pensamientos de desobediencia rebeldía de culpa de vergüenza de écharle la culpa a los demás le va a quitar la paz y dice el apóstol Pedro resistanle al diablo resistanle al diablo y escuche cuando nosotros estamos resistiendo como resistió el señor jesucristo al diablo se acuerda con la palabra de dios escucha cuando tú venga el diablo a ponerte duda simplemente ve a la palabra de dios y dice señor necesito una palabra tuya para mi corazón en este momento señor no me va a alcanzar para para el mes y tú vas a la palabra de dios y ves en filipenses 1.19 mi dios puede suplir a todo lo que te falta conforme a sus glorias en cristo conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús cuando tú comienzas a pensar señor que voy a hacer este me voy a quedar destruido el señor te dice tú eres mi siervo mi escogido yo te sostendré nunca te dejaré nunca te desampararé siempre te levantaré con la diestra y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia y comienzas a ver lo que es la palabra de dios contra las mentiras del enemigo que te está diciendo y sabes una cosa vas a salir victorioso como el señor jesucristo salió victorioso de la tentación gloria a dios y también nos dice algo tremendo dice no solamente resista no solamente resista recuerda que hay muchos hermanos alrededor del mundo padeciendo no solamente lo que tú estás padeciendo sino verdadero sufrimiento o sea mejor ponte a orar por ellos y decir señor gracias porque aquí está tranquila la cosa pero allá en tantos lugares está tremendo señor voy a orar por esas personas escucha Dios nos ha llamado a su gloria eterna y el sufrimiento es una herramienta una herramienta de Dios para formar el carácter de Cristo en nuestra vida pero escucha Él no te deja solo Él dice Él tiene cuidado de nosotros voy a compartir rápido esto porque no me puedo quedar con él en 1499 y 1500 Miguel Ángel tenía 23 años y vinieron a pedirle que hiciera una escultura y Miguel Ángel comenzó tomó un pedazo de mármol y comenzó a darle forma a ese pedazo de mármol a los 23 años Miguel Ángel había hecho una de las esculturas más impresionantes que se llama la piedad usted ha visto la piedad que escultura más hermosa le preguntaron a Miguel Ángel que como hacía para hacer algo tan hermoso le dijo toma un pedazo de piedra y le voy quitando lo que sobra escucha este día Dios te está formando a su imagen a la imagen de Cristo y tiene que agarrar un pedazo de piedra y le tiene que quitar lo que sobra y cuando te agarran martillazos a nadie nos gusta pero la obra perfecta que Dios está haciendo es para su gloria a nadie nos gusta pasar por sufrimiento pero el sufrimiento nos lleva a formar el carácter de Cristo en nuestra vida y dice la palabra de Dios Él tiene cuidado de nosotros Amén Amén